Ahí viene para estos lados, májame ahí, está temblando. Bueno, tenemos un tornado en Nagarote. Temblor, loco, ¿qué fue eso? ¡Bájense, májense, májense! 53 viviendas dañadas y 4 personas lesionadas fueron el resultado que dejó el paso de un tornado en Nagarote, según información oficial proporcionada por las autoridades. Ya muchos municipios del país están lloviendo y hay también eventos como el de anoche, donde en Nagarote resultaron afectadas 53 viviendas. Desde esta mañana ya el SINAPRED amaneció entregando el SIN necesario para reponer los techos de las viviendas, los planes techos y luego también atendiendo a las personas que por crisis de nervios o dobladuras, guinces de tobillo, golpes en hombros y piernas, fueron 4 personas y crisis de hipertensión, resultaron ayer lesionados y demandaron esta atención en salud que inmediatamente, gracias a Dios, se pudo brindar. También hubo afectaciones en Teustepe, en Comalapa y estamos siempre pendientes de cubrir esas afectaciones y tratar de recuperar la vida normal de la familia. Ahí en Nagarote seguimos atendiendo. Este tipo de fenómenos es parte de las afectaciones del cambio climático. Nagarote ya ha registrado en otras ocasiones eventualidades similares. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.